Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve, mi tierra Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su sol, que ruge si se la entierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Gracias por ver el video.